La Corte Suprema no nos toma en cuenta a todos. Con demasiada frecuencia, la Corte Suprema favorece los intereses de los ricos y poderosos sobre el resto de nosotros. Y a menos que impulsemos un cambio, seguiremos estando en desventaja. Necesitamos estar a la altura del momento. Necesitamos trabajar para crear un sistema más justo, exigiendo una Corte Suprema que refleje la realidad en Estados Unidos. Y trabaje para todo. La Corte Suprema decide casos importantes sobre nuestros derechos civiles y humanos, incluyendo el acceso al cuidado de salud, el derecho al voto, los derechos de los trabajadores, los derechos de los inmigrantes, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de la comunidad LGBT, el derecho a la libertad reproductiva, prohibir la discriminación por religión, protecciones ambientales, jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. Sus decisiones impactan nuestras vidas. Necesitamos jueces que nos entiendan, reflejen nuestra realidad y sean imparciales. Que sepan cómo nuestra constitución y nuestras leyes pueden hacer una diferencia en la vida de las personas. Por eso necesitamos más jueces como Turgut Marshall, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor, que representen los diferentes ámbitos de la sociedad, que entienden cómo sus decisiones impactan nuestras vidas, que defenderán nuestros derechos civiles, y que representen y reflejen las diversas comunidades a las que sirven. Ha llegado el momento de una justicia que valore a las personas, y respete y defienda sus derechos. Y la verdad es esta, para que haya igualdad en la justicia, debemos seguir luchando. Por una visión de la justicia que proteja a la gente común por encima de las corporaciones. Por un sistema de justicia que funcione para todos nosotros, y que realmente refleje a Estados Unidos. Los necesitamos en esta lucha. Hoy, mañana, y en los años por venir. ¡Gracias!